Pero la democracia, una de sus grandes fallas, es que nunca fue capaz, esa de punto fijo, de hacer un proyecto y garantizar un proyecto de largo plazo. No hay país que pueda desarrollarse sin un proyecto de largo aliento, de largo plazo, sin una gran estrategia. Aquí está nuestra gran estrategia. Y hay que darle continuidad a esta gran estrategia nacional de desarrollo. Y le vamos a dar continuidad. Bueno, yo estoy sumamente conmovida por el hecho de que uno, una mujer, usted sabe que yo soy defensora de los derechos de las mujeres. Y me afecta de manera profunda que una mujer, que incluso hasta José Vicente, un hombre tan caballeroso, ha dicho que le parece muy simpática la candidata María Corina. Y que ella se atreva a ir a respetarlo a usted frente a todas nosotras y nosotros. Yo estimo demasiado esta asamblea, por dos razones. Una, porque es la asamblea de la revolución y nunca me verá decir nada incorrecto en esta asamblea porque la respeto. Es la asamblea de la revolución bolivariana. Y en segundo lugar, estoy aquí porque usted me pidió que fuera a ser candidata de ese amado pueblo de Ará. Entonces, tampoco puedo aceptar ni como parlamentaria, ni como madre, ni como abuela, ni como bisabuela, que aquí delante de todos los poderes públicos, el alto mando, nuestra amadísima presidenta del tribunal, nuestro presidente, una de nuestro pueblo amado que está aquí acompañándolo, si atreva a alguien a ir a respetarlo a usted. No lo puedo soportar. Desde entonces estoy fría, me ha podido dar algo. No lo puedo, no. Bueno, María. No lo resisto. Y le he pedido como diez veces la palabra por eso. Yo quisiera que, yo no sé qué es lo que se tiene previsto, aquí está el procurador, alguien que diga, cuando alguien irrespeta al presidente de la República, pero, sobre todo, cuando lo irrespeta en la Asamblea Nacional, yo no entiendo eso. Tiene que haber, tiene que haber una sanción para eso. No sé dónde está mi querida Luisa Estela o el procurador, no sé, pero tiene que haber una sanción. La impunidad es lo más grave en la corrupción. La gente ofende, la gente mata porque piensa que no le va a pasar nada. Y la gente que a usted lo ofende, siempre piensa, él es tolerante, él va a sacar el Cristo, va a decir que Dios los perdone. Y como a ella, sencillamente, cuando usted tenga la estatura, no. Ella tiene una responsabilidad, es diputada, que se la dio al pueblo y no se lo vamos a tolerar. Yo le pido al presidente de esta Asamblea que proceda en los términos que un presidente de la Asamblea Nacional debe proceder cuando él ha invitado al jefe de Estado a presentar aquí un informe y se le irrespeta. Eso yo creo que no puede ser tolerado. Bueno María, muchas gracias. Yo le pido a usted, a nombre de todas las mujeres venezolanas que lo amamos, y estamos dispuestas a dar la vida por usted y el proyecto que representa. A nombre de las mujeres le pido que nos disculpe por haber permitido, por falta de trabajo, que nuestro pueblo eligiera para esta Asamblea a una mujer que no se lo merece. Gracias María, señora diputada. Bien. Yo ya hice los comentarios que iba a hacer al respecto. Lo demás, diputada María y querida María, hay que dejarlo más bien. Yo no me meto en las cosas internas de la Asamblea Nacional y todo lo que usted ha dicho. Pero ante estas cosas, María, no te dé nada. Tómate un cafecito, un vaso con agua. No, no, no. Uno tiene que aprender. ¿Cuántas cosas? Yo estoy curado ya. Yo estoy curado ya. En verdad estoy curado y yo no voy a promover ningún tipo de... Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Yo respeto lo que ha dicho la diputada, pero... No creo, yo creo en todo caso que... Por eso dije al comienzo, la política. Los políticos. ¿Ve? Debemos tener cuidado con lo que hacemos y lo que decimos, porque hay un pueblo ahí oyendo y viendo. ¿Ve? Entonces, agredir. Yo, si me permiten, creo que la falta de experiencia, la diputada pudiera llevarla a eso. ¿Ve? Pudiera llevarla a eso. ¿Ve? Y las presiones internas, porque es candidata, ¿no? Candidata quiere ganar puntos seguramente. Pero bueno, arremete contra mí, no importa. Yo no creo que haya que hacer nada. En todo caso, si es que alguna sanción mereciera a alguien por eso, es la sanción del pueblo. La sanción del pueblo. ¿Ve? Sanción del pueblo. Ahora, en verdad, en verdad los que, miren, los que hacemos política, y yo, esa es una de las cosas que me permiten, permítanme, discúlpenme, señores embajadores, que los tengo ahí hace ya tantas horas, pero una de las reflexiones que yo me hacía en estos meses duros que pasé, fue eso. Es decir, uno tiene que ser incluso más tolerante de lo que ha sido. Más tolerante. Yo, oigo lo que oigo, pero yo no voy a responder en el mismo tono, ni con la misma, ¿cómo se llama? No, no quiero calificar, mismo en cono, pues. No, 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 yo no voy a caer en eso. Un poco lo de Cristo, aunque a la primera, sol, como es que dice a la primera en el canto, el pueblo, que se le puso morada a la otra, la segunda está, la segunda mejilla, tanto ponerla, está doliendo, ¿verdad? Pero, sí, hay que poner la otra mejilla. ¿No? Hay que poner la otra mejilla. Ladrón, me dijiste, bueno, bien. ¿Está bien? Yo no te voy a llamar ladrona, no, no. Solo mujer venezolana. Y agradecerte tu intervención y llamarte a la reflexión, si eres política y quieres hacer de verdad carrera política, y quieres ser presidenta de más, imagínate. Quieres ser presidenta de la República. Yo también vengo de esa juventud muy fogosa, pero yo nunca recuerdo haber irrespetado, bueno, más allá de las diatribas y todo. El doctor Caldera, miren, yo cuando estaba en la calle, dije muchas cosas, pero siempre tomé en cuenta, con cuidado, que era el presidente. Y aunque nunca lo vi en persona, lo vine a ver de presidente electo. Me acompañó José Vicente, no andaba conmigo ese día, José Vicente, Didalco, por cierto, estuvo en esa visita a Caldera, Miquilena, Arias Cárdenas, que era gobernador, ¿no era? Sí, era gobernador del Zulia, y Didalco era gobernador de Aragua. Y el presidente Caldera me llamó y me dijo, lo felicito, visítenme pues. Y fuimos a hablar un rato, tomamos café, ¿bien? Y le preguntó, empezaron a pelear a ver quién tenía más edad, si Miquilena, José Vicente o Caldera. ¿Qué edad tienes tú, José Vicente? ¿Qué edad tienes tú? Y bueno, creo que el que más tenía era Miquilena, más que Caldera. Que en paz descansa el doctor Caldera. Bueno, y fíjense, después que él entregó la presidencia, él se retiró. Escribía de vez en cuando. Pero así como yo lo respeté, quizá él me pagó de la misma forma. Con todas las diferencias, yo no recuerdo algún irrespeto del doctor Caldera para conmigo. A pesar de todo lo que aquí pasó, siendo él expresidente, bueno, y estando en su casa y en buen uso de sus facultades. Pero aprendamos pues, aprendamos a respetarnos y aprendamos a decir las cosas con respeto. Con respeto. Aún cuando tengamos las diferencias que tengamos. ¿Verdad? Sin descalificarnos, sin entrar en descalificaciones personales. Porque todas las ideas son válidas. Yo sé, todos aquí sabemos que la diputada Machado anda pregonando el capitalismo. Ella le pone popular. Bueno, eso en verdad para mí no existe. Capitalismo es impopular. Capitalismo es salvaje. Pero bueno, ella tiene derecho a plantear esa tesis y a ver cuántos le siguen en su pregón. Pero bueno, yo más bien pediría que esto se olvide, María. Yo pediría, de mi punto de vista, yo pido que esta asamblea no haga nada para sancionar. No, 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 no. Yo ya me siento reivindicado con tus palabras y tu amor. Estoy reivindicado. Así me siento. Y con el amor de las mujeres venezolanas y el respeto del pueblo venezolano que sabe que yo no soy ni un dictador, ni un ladrón, ni un asesino, ni un nada de eso. Yo solo vine aquí a dar mi vida y mi mejor esfuerzo para reivindicar la nobleza y la grandeza del pueblo de Venezuela, de la patria de Simón Bolívar, de la patria de nuestros padres, de la patria de nuestros hijos. A eso vine yo aquí. A eso vine. A eso vine. Y con todo respeto, ojalá la diputada María Corina gane las primarias. Ojalá la gane, porque yo le ganaría 80 a 20 a ella, no menos las elecciones del 7 de octubre. No menos de 80% le sacaría. Pero bueno, vamos a esperar a ver el día de la juventud. Bien.